Buenas noches, que yo no sabía ya, que yo vine ayer, como los demás, y no sabía ya seguirme a mi casa o tal. ¿Y hay alguien que se lo quiera pasar bien? Porque se vuelva a su casa que esto continúa. Voy a explicar un chiste tonto que me han explicado. Ayer dice, oye, ¿tú qué opinas de las hipotecas? Dice, pues cojonudo, que los hipopótamos tengan un sitio donde ir a bailar, me parece muy solidario. Claro que estamos en una época tan solidaria. Oye, lo de la tele, ¿cómo es lo de la tele? Yo en principio felicitar a Julián porque todo el pelo que él no tiene lo tengo yo, pero bueno, en fin, también por la televisión. Y más TV, y más TV. Yo empecé en la tele cuando había una. Y ahora hay muchas, hay muchas. Cuando yo empecé en la tele había un debate de una tertulia que moderaba don Jesús Hermida. ¿Recordáis a Jesús Hermida? Después del telediario, en televisión, que decía, buenas tardes, buenas tardes. Y en el debate hablaban Camilo José Cela, Luis García Berlanga, Mario Vargas Llosa. Igual que ahora en Telecinco. Sálvame. Las mismas mentes ilustradas. Yo llego a Telecinco y lo primero que veo en Telecinco pone, estudios Telecinco. Yo me pregunto, ¿aquí quién coño tiene estudios? ¿Belén Estorba? ¿La Chimene? ¿Jorge Javier? Sálvame. ¿O los de mujeres, hombres, vices y vergas? Hombre, yo me presenté a esos de mujeres, hombres y viceversa, me cogieron de viceversa. ¿Sabéis lo que le dijo el padre de Belén Esteban a la madre? Te hago una perdida. Ahí la tenéis. Y lo que le dijo Pakirri cuando estuvo la primera noche de amor con la Pantoja, llegó Pakirri a su casa, le dice el padre de Pakirri y dice, hombre, pero bueno, ¿cómo te has sido con esa mujer? Dice, papá, pues no hacerla un feo. Digo, pues menos mal. En fin. Yo estuve en Sálvame y en Sálvame es una cosa como, bueno, si vas ni te pagan, pues bueno, en fin, tapas padilla, ¿cómo puede ser una mujer en paz en un programa de guerra? Pues bueno, está ahí. En fin, son esas cosas. Y en Sálvame, el otro día, fíjate, las mentes ilustradas. A mí la sí me necesita que esa mujer ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. El otro día dice, que sepáis, que habla como Rajoy. Que sepáis que al cigala, al cigala, al cigala, le han nominado un Grammy, dice el Matamoros. El cigala por menos de cinco Grammy no sale de la isla. Hombre, por favor. Pues yo estuve en Sálvame y tengo un defecto, y es que sigo fumando. Y sé que fumar mucho es malo. Beber mucho es malo. El otro es difícil. Pero yo fumo. Y entonces yo salía a fumar con mi manager. Y salíamos, claro, pues sales por los pasillos de los platós de televisión, ¿no? Y sales, y entonces pasa por delante del plató de Sálvame, pasando por delante del plató de Sálvame, se escuchaba desde dentro. Chulo, mamón, gilipollas, pederasta. Me dice mi manager, oye, se están matando allí dentro. Digo, no, tranquilo, están pasando listas nosotros a fumar. Bueno, ya está, un aplauso. Yo siempre, en fin, ya sé que estamos cansados, pues fíjate que yo me iba a casa. Pero, en fin, bueno. Vamos a actualizarnos un poquito más, porque ya que hemos hecho un repaso de la tele, tenemos que ser rápidos, que luego viene mi amigo de Sevilla. De lo mojino he conseguido. Pero, en fin, antes me toca a mí. Y este es mi señorita, vengo a presentar mi libro. En fin, quiero deciros que pasé por el programa Tu cara me suena. Y voy a hacer una imitación de la de Tu cara me suena, porque me quiero convertir en un personaje que se llama Ramón Rabero Pellejero, y no sé si recordáis, o hacía mis programas de Cruz y Raya, el viejo manchego que siempre he hecho con mucho honor, que hacía así. Y dice, ¿qué haces? Digo, ya que no las monto, por lo menos las arreo. Pues para transformarme en Ramón Rabero Pellejero voy a hacer una de las imitaciones que hice en Tu cara me suena y voy a imitar a ese cantante conocido que se llama Joe Cocker. ¿Sabéis quién es? El que inventó los perros esos con las orejas largas, los Cocker, pues ese mismo. Y voy a hacer una estrictis. Cuidado que yo desnudo gano, ¿eh? Me conozco todos los pilones de Castilla-La Mancha. ¿Me vais a acompañar con la música? Ponerme la música, Joe Cocker. Vamos ahí y hacer el estrictis. ¡Vaya, vaya! Real slow, yeah Jardin' puse shoes Oh, baby, Jardin' puse shoes Jardin' puse jeans Yes, yes, yes Here we go You've got me racing to lift 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 Sweet Charlie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pantalones de Libis y la panceta de Oscar Mayer. Y aquí pone Valdepeña, denominación de origen. Y gachas, debajo. Se me sale hasta la camiseta. Y ahora que me salgo de la pellica. Y ahora me he echado una novia joven. Y yo no necesito ni vinagra, ni cinali, ni nada de eso, ¿no? Yo como me enseñó mi abuelo, cuando te eches una buena zagala, comes mucho pan y se te pone eso como el cerrojo un penal. Así me pasa. Me he hecho una novia. Llego a la panadería, digo, señorita, señorita, déme usted 60 barras de pan. Y dice, abuelo, ¿se le va a poner duro? Digo, ¿usted también lo sabe? Ojalá a mí es la perplejidad del asunto. Y en fin, no voy a escuchar octavos pasos. Si es que tengo una mujer que... Madre mía, tengo una mujer que no es que sea fea. Es incómoda de ver. Voy a decir las medias de mi mujer. 60, 80, 90. La otra pierna, lo mismo. Y mi cuñado. Tengo un cuñado que es muy bacín, muy bacín, del todo, del todo, del todo. Esto solo se puede decir que has tirado la mancha vieja o la mancha vieja. Muy bacín. El otro día le digo, cuñado, ¿te gustan los pimientos asados? Dice, me encantan. Digo, pues te vas a hinchar que tienes el huerto ardiendo, gilipollas. Salgo a regar la otra mañana y me lo veo lavando un gato. Digo, ¿qué haces lavando los gatos? Tú no sabes que los gatos no se lavan, maestra Agujas. Tú no sabes que no se lavan los gatos. Que si los gatos los lavas, los gatos se mueren. A mí me deja que el gato es mío. Digo, tanta gloria lleva como descanso de gato. Vuelvo de regar y ya lo veo a mi cuñado llorando del gato muerto. Digo, ¿te lo dije o no? ¿Eh? Que los gatos se los lavan, los gatos se mueren. Dice, que no ha sido al lavarlo, que ha sido al escurrirlo. Tonto, hombre. Si cuando las lluvias... Le digo, cuando las lluvias, que vienen unas lluvias de estas torrenciales, las que no han venido este verano, pero bueno, en fin. Le digo, cuñado, que sepas que la lluvia se te ha llevado al tractor. Dice, imposible, porque las llaves las llevo yo en el bocillo siempre. Sí, pues tonto, hombre. Mira, el otro día veníamos hablando de la mi propia, la mi mujer, la Blasi, que ella es de Membrilla y yo de La Solana. Y vivimos en Montiel, donde vive Mota. Bueno, en fin, se dice, mi compañero, mi amigo, mi Tomás. Bueno, en fin, a lo que voy. Íbamos, veníamos del caso, el de los cuñados, que habían hecho una comida de esas. Me hinché de pan, vamos. Iba subiendo ella, porque nosotros tenemos, ¿sabes? Se conoce que tenemos abajo lo que es el salón y arriba tenemos la alcoba. Y conforme iba subiendo por la escalera, le faltaba escalera. Vaya culo, hermoso. Digo, vaya culo tiene, Blasi. Eso es más feo que una lavadora vista por detrás. Llegamos a la cama. Aquello que se empieza a venir para arriba, que parecía el pescuezo de camarón. Le digo, ven, para acá hermosa. Dice, chit, eh. Esta lavadora no se pone para tan poca ropa. Así que esta noche te lavas la ropa a mano. Ahora vas y lo cascas, ¿sabes? Sí. Pero yo, otro día llega. Sí o no, sí. Ella se dice, cariño. Dice, ¿por qué? Mañana cumplimos 50 años de casados. ¿Por qué no matamos un pollo? Y digo, ¿por qué no matamos a tu primo, que fue el que nos presentó? Calla, calla. Llega el otro día a la casa y estaba yo aburrido del to. Estaba aburrido del to. Y llega, estoy matando moscas. ¡Pam! 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 Dice, pues, ¿qué haces? Digo, ¿qué hago? Aquí matando moscas. Dice, ¿y has matado muchas? Digo, sí, señora. Cinco machos y doce hembras. Dice, ¿y tú cómo sabes si son machos o hembras? Digo, hombre, porque he matado cinco en la cerveza y doce en el teléfono. Hombre, eso se identifica rápidamente. Le digo el otro día, le digo, cariño, si a mí me toca la lotería, tú, cariño. Dice, yo, si a ti te toca la lotería, quedarme con la mitad y mandarte con tu madre. Digo, pues, tómase, bueno, tú con la tuya. Venga, que me han tocado doce. Ahora, cuando peor lo he pasado del mundo, eso lo voy a contar en confianza, me dan hasta vascas. Hasta vascas me dan. Joder, me acuerdo de todo el lenguaje manchego. Viva la mancha manchega, hombre. Que me fui a hacer la prueba de la próstata. No, eso no, no. Eso a mi edad que me... No, hombre, no. Por mucho que sea un médico, no, 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 hombre, no. El señor hizo orificios de entrada y orificios de salida. Los que son de salida, son de salida. Por mucho orgullo que hayas que hayas. Voy allí y me ponen... Tú fíjate las batines esos que te dan en los hospitales. Que el que tenga huevos que se los ate por detrás. Estoy intentando atarme aquello, aquello, un pelote picado. Digo, que no haya nadie del pueblo, por Dios, que tengo ruido en el pueblo en cuanto llegue. Me sacan hasta Cantares. Y le pongan ese vuelto de espaldas. Digo, adiós, amigo. No hay cosa más fea que un viejo visto vuelto de espaldas por detrás. Nos cuelgan las pelotas por los tobillos, ¿sabes? Y aquello que entra el médico, yo unos sudores. Digo, si hay alguien del pueblo me llevo Cantares fijo. Y entra el médico. Y el médico era primo de Jorge Javier Vázquez. Digo, adiós, amigo. Adiós, amigo. Digo, voy a perder la honra a mi edad. Y aparece y dice, hola, buenas. ¿Es usted el enfermo? Digo, no, es otro que está por ahí. Antes muerta, qué sencilla. Dice, tranquilo, hombre, que no pasa nada. Que ustedes no están acostumbrados a esto. Digo, pues yo tengo unos sudores que no sé usted. Y lo veo que se mete un guante de vaselina. Perdón, de estos. Yo es que no entiendo ya cómo veo las teles y lo veo todo raro. Guantes de látex. Estos que usan los del CISI. Oye, y se unta el rebañacazuela de vaselina. Y venga, untárselo de vaselina. Y unos sudores. Las pelotas por los tobillos. Y veo que amenaza con el dedo. No, no, hombre, no. Y yo no sabía dónde meterme. No, hombre, no. Que no haya nadie del pueblo, por Dios. Y cuando veo que ataca con él, viene para acá, lo agarro yo a él de su muñeco. Dice, ahí, abuelo, ¿qué hace usted? Digo, ¿qué hago? Asegurarme que lo que me mete es el dedo, maricón. Que te he visto venir nada más que entrar. Bueno, pues nada, buenas noches. Me voy con tanta gloria. Llevo como descanso de co. ¿Lo estáis pasando bien? Que somos muy casinos. Venga, ala, buenas noches. Venga, ala, buenas noches.